Vamos a recibirla a ella, la saludamos, seguimos por nuestra mami Puebla y vamos, venimos, ahora estoy feliz porque estamos todas. Llegamos. Se van llegando, en este caso nuestra mami cocinera Janina Flores se presenta, bienvenida Janina, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué tanto tiempo. Iba a decir lo mismo, qué prisiones. Se ponen muy contentas cuando me ven, ¿no es cierto? Sí, yo sé. Pero después aplicamos todo lo que aprendemos, además de comer acá, en casa mejoran la cocina. Te quiero contar, por si no lo viste, Janina, que Juli se animó al desafío de las salsas. Ah, muy bien. Lo compartimos hasta en vivo. Muy bien. Se mandó un par de permitidos igual que no estaban en consideración, pero era lo que había. Pero con lo que había hizo muy bien. Bueno, muy bien, tenías muchas opciones igual para poner en práctica. Sí, 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 hicimos la salsa a la fileto, la básica, con su tiempo de cocina. ¿Qué tal te salió? ¿Mejoraste con el tema de la acidez? Mejoró muchísimo. Bien, buenísimo. El tema de cocción, la cucharadita de azúcar, el pimentón, dulce. Bien, buenísimo. Súper bien. La única macana es que tenía solo salchichas para ponerle, así que fue salsa de salchichas. Voy a olvidar mi lado nutri. Voy a quedarme al lado cocinera. Claro, estaba riquísima. Riquísima. No era tan saludable, pero estaba riquísima. Estaba muy bueno. Pero estaba buena. Bueno, buenísimo. Hoy vine con salsas blancas igual. Me encanta. Salsas blancas, así que atente y vamos a recibir en este momento, si estás por allí, Magalieque, nuestra mami Pueri desde Puerto Rico. Maga, te extrañábamos. No te escuchamos. No te escuchamos. En un ratito lo solucionamos. Haz así, Maga. Bueno, mientras que se conecta, Huguito, cuando está con sonido solucionado, la incorporás. Y mientras, le dejamos a Gianni para que nos cuente segmento del Día de la Secha. Dale, buenísimo. Bueno, a continuación de las salsas rojas, como les prometí, traje salsas blancas. Básico como para solucionarte el día, el almuerzo, la cena. Y también, como la vez pasada, habíamos hecho una salsa madre roja, ahora también una salsa madre blanca. Por ahí no estamos tan acostumbrados. Nuestra cultura no es tan amiga de la salsa blanca, pero... Salsa blanca no es crema de leche. No es crema de leche. Eso aclarado, Gianni. No, 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 no. Salsa blanca, muchos le dicen... Bueno, salsa blanca como es conocida, pero en realidad tiene un nombre más gourmet que es bechamel. Ese es el nombre original. Nosotros le decimos salsa blanca. Salsa blanca. Igual quiero decirle que de mi salsa blanca con maicena a la salsa blanca de Cris, que es crema de leche... Claro. Hay un abismo ya. Sí, exactamente. Tengo pocas cosas en casa que hago, pero le pego ahí el puré, la polenta y la salsa blanca. Mira, es difícil esto. La polenta también es complicada. Ojo, le saco a punto. Bueno, les cuento. La salsa blanca, la que comúnmente conocemos como bechamel, es la salsa madre de las salsas blancas, digamos. De ahí arrancan un montón de opciones. Yo hoy traje dos opciones, aparte de la salsa blanca, que es la salsa aurora y la salsa subis, que son variantes, digamos, fáciles. Hoy trajes fáciles, pero en la placa, ahora si nos quiere pasar Hugo, les voy a ir explicando las otras opciones que tenemos, que también traje algunas, porque en realidad hay muchas más y aparte está la que vos quieras crear a partir de la madre, digamos, ¿no? Tenemos como salsa madre, entonces, la salsa bechamel, yo traje para probar, ahora les voy a hacer probar, que es a base de manteca, harina y leche. Partes iguales de manteca con harina, eso se forma un rux, se llama, que es cuando nosotros mezclamos, se forma como una pastita, que eso es lo que hace espesar la salsa. Luego se pone la leche, tibiecita o caliente, y se revuelve sin parar para que no se formen grumos, ¿sí? ¿Cuando revuelvo va con la cuchara nomás, con una espatulita o...? Con una espátula puede ser, o una cuchara de madera. Lo importante es no metal con metal, por ejemplo, si voy a hacer en una olla de metal, no raspar con un metal, no girar con un metal, ¿por qué? Porque libera sabor y nos queda la salsa como con sabor a metal. Mira, por eso se usa cuchara de madera. Por eso de madera o espátula de silicona. Esa, tengo una de silicona que me encanta. Es espectacular. Bueno, esa podemos usar, aparte es mucho más higiénica también la de silicona. Bueno, entonces formamos la primer salsa, que es la bechamel, y de ahí vamos sacando diferentes tipos de salsa para no aburrirnos. Acabo de notar que es con harina. ¿Con harina? Sí. ¿Vos haces con maicena? Sí, igual tengo un comentario para esa, a lo último. No, no, no hagas cara mala porque no está mal. Ah, sí, y acá... ¿Vos haces como el postrecito que se hace con maicena? Claro, sí. Y no sé hacer el postre de maicena. No más te sale bien. Voy a probarlo. Bueno, te puedo enseñar también. Gracias, amigo, gracias. Bueno, tenemos entonces la salsa aurora, que es a partir de la salsa blanca, agregamos tomate frito o sofrito, no frito, embebido en aceite, sino rehogado con un poquito de tomate. ¿Con piel o sin piel? Con aceite. Puede ser con piel o sin piel, indistinto. Es más, podés hacerlo con tomate, como lo puse yo, picadito chico, que se nota ahí que está picadito, o puede ser procesado también y te queda como una salsita rosa. Ah, me encantó. Sí, la idea es que lleve tomate. Después tenemos la próxima, que es la termidor, que esa se agrega yema y mostaza. Otro saborcito, otra opción. Jamás se me hubiera ocurrido. Fíjate que todas estas nos pueden servir para acompañar algún tipo de pasta, simple o rellena, unos sorrentinos, unos ñoquis, lo que sea. O también puede ser como salsita tipo dip, para untar una picadita. Para una picadita, claro. Sí, también puede ser para acompañar algunos tipos de carnes, porque las salsas van muy bien. Este tipo de salsa para las carnes blancas, sobre todo. Puede ser un pollo, un pescado, al horno, a la cacerola, a la plancha. ¿Sabés qué me pasa con las salsas blancas? En realidad, cuando las pastas son muy sabrosas en relleno, que hay algunas pastas que en realidad no, pero hay otras que se sienten mucho o que tienen un buen relleno, no quiero aplacar ese sabor con la salsa rosa, en la roja. Entonces digo, una salsita blanca y disfruto ese complemento. Resaltás el sabor del relleno de la pasta, en este caso. Claro, sí, perfecto. Eso es maridar de manera óptima. Es que no soy buena cocinera, pero soy buena comensada. Bueno, después tenemos la segunda placa de salsas. Tenemos la soubise, que es la que lleva cebolla frita. En este caso, en vez del tomate, ponemos cebolla. Y la mornei, que lleva queso sardo y yema de huevo también. Y queso sardo es el que usamos para rallar. Para rallar, sí. Puede ser un queso sardo fresco o el de paquetito, un parmesano. También vi variaciones con, ahora que está muy de moda, la salsa cheddar. Sí. También puede ser con queso cheddar. Es una variante, digamos. Ya sería una salsa cheddar, porque ahí es como que va por otro lado. Pero puede ser cualquier tipo de queso, en realidad, el que más te guste. Y después tenemos la Paris 100, que está así por ahí una de las más conocidas. Y lleva más ingredientes. Tenemos cebolla, champiñones, jamón y pollito. Desmenuzado, en trocitos, que va muy bien para las pastas también. Hago una Paris 100 casi completa, porque el pollo, la verdad que no le puse nunca. Siempre creí que hacía bien la... Pero el resto complemento. Bueno, sí, son diferentes variantes. Por eso les digo, estas son así como básicas, clásicas. Pero después cada uno le va colocando los ingredientes que quiere, que tiene y demás. Yo hoy les traje para probar la Aurora, que es esta que tiene tomatitos, en trocitos. Que es esa que vemos ahí en el medio. Sí, traje también para probar una Subis, que es la que tiene cebolla sofrita. Y la salsa madre, la salsa blanca. Traje unas galletitas de agua con... Muy saludables mis galletitas y mi salsa como mucho más pesada. Pero bueno, hoy estaba en el negocio y dije, bueno, preparamos acá y les llevo a las chicas. Y no tenía pancito blanco, tenemos todo integral y demás. Y dije, bueno, le voy a llevar unas galletitas de agua con semillas para que prueben. Para que también vean que puede ser para una picadita. Muy bueno. Y con respecto a la maicena, que me habías dicho que vos haces con leche y maicena. Claro. Bueno, nosotros hacemos la salsa blanca dietética con leche y maicena. ¿Por qué? Porque ahí no agregamos materia grasa, que sería en este caso la manteca. Claro. Sí, y queda mucho más liviana. Obviamos la parte de materia grasa. Entonces queda con menos calorías, digamos, más liviana, más dietética. Bien, me encantó. O sea que... Muy buena. Voy a continuar con esa. Y si lo haces con leche descremada, más dietética, más liviana todavía. Bien. Sí, en casa, bueno, hay de las dos igual, pero muy bien. Bien, ahora vamos a probar. Ahora vamos a probar. Quiero saber si podemos hacerle participar con la consigna del día de la fecha al papá de Juan Cruz. Sí, podemos. ¿Podemos? No, dice. No, pero te vamos a preguntar. Solamente te preguntamos. Ah, dice sí. Como vos en off, vamos a ver si conseguimos un micro. Me encanta. ¿Cómo está Juan Cruz? Bien. Quedó con Sandra. Mandamos saludos a Sandra y a Juan Cruz, que están en casa. Muy bien. Que por lo general ya a este horario ya está, ya estoy en casa, digamos, con él. Pero bueno, él le dijo, yo llego más tarde, me voy al programa, así que le mando un saludito a mi bebé y a Sandra, que lo está cuidando, que lo cuida muy bien. Qué lindo. Sí, ¿viste? Cuando tenés esa tranquilidad, que está bien cuidado, está tranquila, podés hacer las convias. Exactamente. Un beso, Sandra, y yo le aprovecho y le mando un beso a la abuela Grisi, que está con Amparo, y un beso a Clau, que está con Ciro. Espectacular. Todo el mundo ahí. Vamos a prepararnos para hacer la prueba. Yanni, queremos saber tu consigna del día de la fecha. Hoy se la compartíamos a la gente para que nos mande las respuestas al 376-465-9500 o a arroba mamis.misiones. Permitidos de fin de año, mientras nosotras... Bueno, como había dicho, permitidos de fin de año, para mí, yo siento como que el año se termina y hay un montón de cosas que no hice para mí, ¿no es cierto? Entonces, creo que diciembre es un buen mes para ponerse al día como mujer, como mamá. Los mismos que no te diste durante el año. Ir al spa, hacerte masaje, salir con amigas, sentarte a charlar con tu mamá, cosas que por ahí no hiciste durante el año, con tu papá, con tu hermana, con quien sea. Pero cosas que te hagan bien a vos, ¿no? De manera personal, salirte un poquito del trabajo, de la escolaridad de los chicos, del trabajo de tu marido, de las cosas de tu familia. Sino que se termina un año y decir, bueno, a ver, ¿qué me faltó este año? En mi caso, por ejemplo, fui a la cosmetóloga, me hice unos mimos, dije, bueno, es mi momento. Ya estás viviendo los permitidos de fin de año. Sí, lo dije, este año fue muy duro en cuanto a tiempos de organización, por el bebé, por dar la teta, por el trabajo y demás. Entonces, dije, bueno, se termina el año, ¿qué no hice? Empecé a sacar turnos, 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 dije, bueno, me acomodo acá, allá. Y bueno, lo logré. Esto, esto. Muy bueno, re bueno. Viste, ella no le dio por la comida, porque hoy leí una respuesta y dice, me imaginaba comida. Permitidas y así, los permitidos de Yanny para aplacar un poco de este año duro. En realidad, nuevo, movidito, con nuevas experiencias, organización familiar. Sí, exactamente. Sí, pero bien, bien igual, muy feliz. Muy bien. Huguito, ¿tenemos micro para pasarle a Dardo? Así escuchamos su permitido de fin de año. Ahí, Huguito, prepara. Y mientras te invitamos a que pispees las redes sociales de Pura Vida, lo veíamos en pantalla de nuestra mami cocinera. Las galletitas espectaculares. Sí, donde pueden encontrar estos productos y mucho más. Además, el servicio de viandas saludables de lunes a lunes. ¿Cómo funciona ese servicio? Bien, tenemos sistema de viandas frescas y congeladas. Y también tenemos un sistema de comida buffet por peso, saludable también. donde pueden escribirnos en el celu que aparece ahí en el Instagram. Y le vamos asesorando con los diferentes tipos de servicios de comidas. Porque tenemos viandas tradicionales, vegetarianas, proteicas, para patologías gástricas, intestinales, personalizadas, para personas que por ahí lleven un tratamiento, no sé, bajo en sodio, o para personas diabéticas, hipertensas, enfermos renales, oncológicos. Todo lo que se te ocurra. Que además la vi a Yanny en redes animándose a compartir información acerca de todo este servicio. Eso lo logró Jorgelina, lo logró. Porque la verdad que en todos estos años siempre se me hizo muy duro. Bueno, no sé, este año es como muy atípico, porque también vos lograste un montón de goza. Y digo, Yanny, ahora ya estás mamá, animémonos a la... Y así me mirás. Y mirá lo que le sale. Re bien. Segmentazo. Sí, bueno, así que bueno, ahora con Jorgelina nos animamos también a armar más videítos y demás y vamos rompiendo hielos. Bien. Muy bueno. Muy bueno. Y súper explicativo el videíto de Yanny, lo estuve compartiendo también. Sí, así es. Así que bueno, lo esperamos. Así que pueden pispear las redes, arroba Nutrición y Salud Pura Vida. Ahí está, Nutrición y Salud Pura Vida. Pispeen, la verdad que está buenísimo. Además de todos los servicios disponibles en sus dos locales, por Santa Fe y en el barrio... Palomar. Palomar. Tienen muy buen contenido en fit, así que pispeen y cópense siguiendo a Nutrición y Salud Pura Vida. Con sin... Diga. Con respecto al postrecito. Sí. Te paso el tip para los postrecitos. Justo ahora que se viene el verano, por ahí los que tienen chiquitos que quieren heladito de crema o postrecito tipo cremosos, la salsa blanca también puede utilizarse en versión dulce. Con esta base de salsa blanca agregamos yemas y maicena. Tenemos un postrecito tipo pastelera. Claro, haces como una pastelera. Si a eso queremos, en vez de tanto... Le agregás obviamente una esencia de vainilla, le agregás unas cascaritas de limón o de naranja y te queda versión vainilla. Podés hacerlo con chocolate, entonces te haces un postrecito de chocolate. También te puede servir para rellenar una torta, por ejemplo. Si querés hacer un rellenito de torta o un bizcochuelo, sirve para opciones dulces. Puedes agregarle cacao. También podés agregarle diferentes tipos de mermeladas, por ejemplo. Una mermelada de frutos rojos y queda una cremita con sabor a frutos rojos. O sea, es bastante versátil. La salsa se adapta a dulce salado. Así que para los que tienen niños y quieren hacerle postrecitos dulces, sirve la salsa blanca también. En casa es como el tradicional que te quita el apuro cuando quieren comer algo dulce o a postrecitos. Sí, puedes agregarle trozos de frutas, semillitas, frutos secos. De a poquita nos vamos animando, ¿viste? Con la base, ya tengo la base. Yanni, vos ya te volvés con Juan Cruz ahora. Nos volvemos, sí, nos volvemos a casa. Bueno, antes quiero decir, esta es mi prefe. Sí, la que tiene cebolla. La que tiene cebolla. Dirían, tengo uno de mis hermanos, dice, nada con huevo, queso y leche puede ser feo. Es verdad. Pero así, ¿viste? Y yo, ah, tenés mucha... Bueno, yo con cebolla, fan de cebolla. Esta... Te gustó. Bueno, esa puede servir, y yo sigo con ideas, para, por ejemplo, unas croquetas. Te sobró arroz, verdeo, o papa. Te sobró papa, puré. Estaba por decir unas papas. Metés una salsita blanca con cebolla, que es la soubise, escribe soubise, porque son de origen francés. Y te sirve para unas ricas croquetas. ¡Una hambre! Bueno, me encantó. Consigna el día de la fecha. Ya ni te tiró hoy, desde el segmento de La Mami Cocinera, un montón de tips. Hoy salsas blancas. Pero ahora queremos saber, Dardo, no te vamos a ponchar, pero queremos saber, ¿hay permitidos de fin de año para el papá de Juan Cruz? Sí, bueno, puede ser un permitido, como pareja, salir los dos solos. Muy bueno. Es muy buen permitido. Es muy buen permitido. Y cuesta darse ese permitido también. Sí, cuesta, pero dijimos, bueno, vamos a empezar a hacerlo. Nos perdemos una, dos horas, como mucho, de salir a cenar. Bueno, el otro día fuimos a un casamiento, los dos solos, en el interior. Entonces, como, él permitido. Bien. ¿Y permitidos solo para vos? ¿Hay permitidos así algún deporte, algún relax, tipo spa, como Gianni decía o no? Sí, sí, sí. Cuesta, pero sí. Ir al hipódromo. Bien. Él hace pato. Cada uno con su... Pato. Exactamente. Por favor, escucha, necesitamos invitarlo a Dardo para el programa especial de los papás. Porque, ¿quién juega al pato? Solo Dardo. Tenemos que escuchar y aprender más. Bueno. Bueno, si quieren podemos invitar al profesor que... También. Que da las clases allá en el hípico. Que él, digamos... ¿Es muy difícil? No, no es muy difícil. ¿Hace mucho? Hay que saber montar. Eso es lo principal, hay que saber montar a caballo, digamos. Después lo otro, no es difícil. Va. Y que hay posiciones también. Sí. ¿Cuál es tu posición? Eh, de defensa. Ah. Me muero a ser de defensa arriba de un caballo. Esto es imperdible. Gracias. Él se prestó. Bueno, re bien. Sí, me invitaba de los PAMIs. Un invitadazo. Parte de los PAMIs en este especial de fin de año que tenemos que hacer que es rey. Puntos de rey, dicen los chicos. Sí, es irregular. Los extrañan. Yanni, gracias. De nada. Hoy un hermoso segmentazo. ¿Nos quedamos con esto? Obvio, sí. Les traje el almuerzo. Y les trajo un montón de ideas. Así que espero que practiquen. Muchas. Practican, me graban y me arroban. A ver, quiero corroborar que están practicando en las casas. Vamos a hacerlo. Yo, ya que tengo la base de la salsa blanca me voy a tirar por ahí. Y a ver si les gustan los peques también. Porque por ahí los peques se quedan solamente con la salsa roja. Aman la salsa roja. y por ahí les cuesta probar otras cosas. Por ahí está bueno que se animen a probar los peques. Así que son muchos tips para las mamás. Son ingredientes básicos. La idea es que se animen a cocinar y que los chicos prueben. Pasó por aquí nuestra mami cocinera. Ya se va con Juan Cruz obviamente a mimar al pequeñito. pero la podés encontrar en sus redes sociales arroba nutrición y salud pura vida. Pispea copate está buenísimo. Y podés revivir todo el segmentazo en nuestras redes sociales arroba mamis punto misiones.